¡Hey! ¿Quieres saber qué sombrero usa Mario Quintero de los Tucanes de Tijuana? Bueno, pues quédate y comenzamos. ¿Quién no conoce a los Tucanes de Tijuana? Esta agrupación de Baja California se ha hecho súper famosa por su rola de la chona. Una rola que todo mundo hemos bailado en Navidad o en algún evento. Bueno, pues mucha gente me pregunta, mucha gente me pregunta que qué sombrero usa Mario Quintero, el de la agrupación de los Tucanes de Tijuana. Así que hoy te voy a decir todos los detalles de su sombrero. Bueno, pues empezaremos este análisis con esta canción de Soy Todo Tuyo. Y algo importante, se nota que tienen alguien que cuida mucho su imagen porque aparte de la buena calidad del video, vemos que en todo momento él se ve muy bien y todo su equipo luciendo las tejanas. ¿No les parece? Tan, 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 tan. Llegó el momento donde hablamos del corte que usa nuestro compa Mario. Bueno, pues algo muy importante. Esa copa americana que él usa no es de las bajas. Es una copa americana que mínimo anda entre los 12 y 13 centímetros. Tampoco es la más alta. Y bueno, algo también importante, ya hablando del corte de la falda, es que es un semi-refaldeo porque casi está plana. Ni siquiera llega al corte regular, sino casi plana y no quebra ni adelante ni atrás, lo que se le llama recto. Y bueno, otra cosa muy importante es que en la parte de enfrente, la punta, es una punta puntal, pero muy disimulada, muy tenue. Y la verdad, eso le da cierta elegancia al corte que él usa. En algún momento los tucanes llegaron a tener en la marca Stetson su propia línea. Tenían una edición especial de los tucanes de Tijuana y la verdad estaba muy bien hechecita. Y claro, a todos nos gusta ese tipo de colecciones. Actualmente creo que también tienen otra edición en la marca La Rimaja. Y la verdad es que vale la pena que la cheques y la consideren. Pero este tipo de cortes también lo puedes encontrar en otras marcas, nada más de ser muy observador, porque el corte, el patrón, muchas marcas la han querido, pues. Ahora sí que respetan tanto la forma y el corte, que muchos lo ponen dentro de su catálogo. Entonces nada más recuerda que es una copa, un poquito más alta, de 12 o 13 centímetros. La falda tiene que ser de 10. Y bueno, es un semi-refaldeo muy plano. Estar contigo es la gloria. No más con verte suspiro. Te llevo dentro de mi alma. Y si tú sufres, sufro contigo. Te quiero, te amo, mi amor. Recapitulando. El sombrero que usa nuestro amigo Mario Quintero de los Tucanes de Tijuana es un sombrero con copa americana de 12 a 13 centímetros, una falda de 10, semi-refaldeado, frente puntal y completamente recto. Así que ahora ya sabes cómo pedirlo. Ahora que ya lo sabes, ¿de qué otro artista te gustaría que habláramos? Déjalo aquí en la caja de comentarios. Y si te gustó este video, por favor, regálanos un like. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, Sombrero La Nutria Oficial. Y nos estamos viendo hasta la próxima. ¡Gracias!